La consagración de nuestro obispo Hemos asistido ayer a la consagración de nuestro obispo a la Virgen de nuestro pueblo, a la Virgen de Luján y hoy se está haciendo también la consagración de nuestro pueblo al corazón de Jesús Seguramente vendrán muchas bendiciones de parte de nuestro Señor por estas consagraciones Bendiciones espirituales y temporales Esperemos que entre las espirituales crezca el amor al prójimo que tanto necesitamos como fuente de diálogo entre todos los argentinos para que podamos superar nuestros problemas Y como bendiciones temporales recibamos la posibilidad de saber superar el hambre, la pobreza y la desocupación que hoy azotan a nuestra Nación Feliz Día de la Patria para todos Muchas gracias 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 Gracias